Una mujer hermosa y bien vestida caminaba por la calle, usaba tacones costosos, tenía un agradable aroma a perfume y un rostro angelical. De pronto, la chica que parecía no haber sufrido en toda su vida se detuvo frente a un hombre desamparado. Su apariencia era lamentable y despedía un olor tan desagradable que nadie quería acercarse a él. Sus ropajes estaban sucios y rotos y sus ojos llenos de tristeza. Al notar la presencia de la mujer, el vagabundo alzó la mirada y lo único que pasó por su mente fue que ella solo quería burlarse de él, como todas las personas lo hacían. Así que con voz firme le dijo a la extraña, por favor, váyase, déjeme en paz. Ella simplemente lo vio a los ojos, sonrió y le preguntó, ¿tiene hambre señor? Incómodo y con un gesto de desagrado, él respondió, no, estoy de maravilla, acabo de cenar con el papa, ahora sí déjeme en paz, ya váyase. A pesar de ello, la mujer no se dio por vencida, sonriendo lo tomó del brazo suavemente tratando de levantarlo. ¿Pero qué hace? Váyase, déjeme tranquilo. Al ver dicha escena, se acercó un oficial de policía y le preguntó a la chica, ¿hay algún problema señorita? Solo quiero ayudar a este señor a levantarse, para comer algo en la cafetería de enfrente. ¿Podría ayudarme oficial? Aunque estaba un poco confundido, el policía bien dispuesto, ayudó al anciano a levantarse. Yo no quiero ir ahí, por favor oficial suélteme, yo no he hecho nada, insistía el vagabundo, quien finalmente entró al restaurante. El lugar aún estaba un poco vacío, sin embargo, el gerente se acercó de inmediato y muy indignado dijo, buenas tardes oficial y señorita, ustedes son bienvenidos, pero lamento decirles que ese sucio indigente no puede quedarse, personas como él son malas para el negocio, ¿qué pensarán de mi restaurante si ven a una persona de la calle comiendo aquí? Además, este viejo es muy problemático. La chica lo interrumpió diciendo, disculpe, ¿es usted el dueño del lugar? El gerente se paró con un aire arrogante y respondió groseramente, yo soy quien toma las decisiones aquí y ese hombre debe irse, a menos que también quiera acompañarlo a la salida. Ella simplemente sonrió, sacó unos papeles de su bolso y se los mostró al sujeto, mientras decía amablemente, no lo creo señor, mucho gusto, yo soy la nueva dueña del lugar y lamento decirle que quien toma esas decisiones soy yo, y le repito, no está tratando a sus clientes de la manera correcta. El gerente se puso pálido, con las piernas temblorosas y la voz quebrada se disculpó con la mujer y con el humilde vagabundo. El policía se quedó sorprendido ante la humildad y la educación de la mujer, quien inmediatamente se dirigió al sucio hombre y le dijo, pida lo que quiera, hoy la comida corre por mi cuenta, y usted oficial puede acompañarnos a comer también, ¿por qué hace esto por mí señorita? Yo no tengo cómo pagarle, dijo el vagabundo preocupado y con lágrimas en los ojos. Ella dulcemente limpió sus lágrimas y respondió, usted ya me pagó hace 15 años, cuando trabajaba en este mismo restaurante, ¿no me recuerda? Yo no tenía un bolso fino, ni zapatos de marca, solo hambre y frío. Acababa de graduarme de la universidad en mi pueblo y había llegado a la ciudad en busca de trabajo, acababan de correrme de mi departamento por no poder pagar la renta y llevaba días en las calles. Usted estaba detrás de la caja registradora y yo le pedí trabajo a cambio de un poco de comida. Recuerdo que me dijo que no podía hacer eso por políticas del restaurante, pero entonces me dio un menú y dijo, pide lo que quieras, hoy la comida corre por mi cuenta. Ese platillo fue mi primer comida después de 5 días y fue el sándwich de carne más grande que he visto en mi vida. Mientras ella hablaba, el anciano y el policía no podían creer lo que estaba pasando. Tu comida y tu sonrisa me dieron fuerza para continuar y ese mismo día encontré un empleo, trabajé muy duro día y noche y comencé mi propio negocio. La mujer sacó un sobre con mucho dinero y le dijo al vagabundo, toma, cuando termines tu comida podrás comprar algo de ropa y encontrar un sitio donde quedarte, no volverás a pasar hambre ni frío. A partir de mañana podrás trabajar aquí y atender a los clientes con esa gran sonrisa con la que me recibiste hace tantos años. El anciano no podía dejar de llorar, tan solo sostuvo fuerte la mano de la joven mujer y le dio las gracias. Ella correspondió el gesto dulcemente y tuvo que marcharse. El policía, quien no sabía qué decir, se despidió del anciano y salió detrás de ella. Gracias oficial por haberme acompañado. No señorita, gracias a usted por haberme hecho parte de este gran milagro. Mi madre siempre decía que cada uno siembra lo que cosecha y hoy me doy cuenta que si sembramos odio, intolerancia e impaciencia cosecharemos rencor, soledad y temor. En cambio, si sembramos amor, buenos modales y bondad, cosecharemos compasión, gratitud. Recuerda que en esta vida cada quien obtiene lo que merece y que al final de todo, tanto lo bueno como lo malo siempre se regresa. Soy Víctor González. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.